Bueno, retomo las palabras de la señora Mónica Oltra en el sentido de que le duele en el alma. La pregunta fundamental es si realmente tiene alma, si realmente tiene conciencia de lo que sucedió, de la gravedad de esos hechos. ¿Y cómo puede decir con semejante descaro que ella está allí haciendo política para favorecer a los más débiles sin preocuparse, sin siquiera pensar que la más débil es la niña que sufrió los abusos sexuales de su marido? Es decir, esta gente no tiene vergüenza, tiene un discurso, tiene una ideología que les obnubila absolutamente todo razonamiento sensato y son capaces de presentarse ante la opinión pública a decir semejantes exabruptos, como si la gente fuera estúpida y no pudiera analizar lo que realmente sucedió y si realmente esta señora favorece a los más débiles cuando permite y esconde lo que hizo su marido, que es una vergüenza nacional. Hombre, con políticas así, yo creo que esta gente de izquierda está liquidada en este país. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos.